¡Suscríbete! 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 Orgullosamente a un tren se dice 5, 4, 3, 2, 1, puesta, sí señora, ahí está Ahí está Berillo, ahí está el pensado Ahí está el muchacho, aguanta, soporta, lo llama Se va, anda, pez Comienzan a caer, insinuye la lámpara, ábalos con la monta Al encargado de la lámpara, se enciende la por favor Marce, ábalos puesta, sí señor Ahí está Toni, ahí está Toni Monzana Ahí está Ganyo, aguanta Ganyo, se va, se va, se fue Al defendido, se va a dar ¡Voy por él, Virgen Santísima! Ángel está listo, firmaciones a la mis Listo, puesta, sí señor, ahí está Ángel está, maldito, maldito, maldito Cúrrele, 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 por Dios de Dios En la batalla, puesta, sí señor, allá está Aquí está el tremendo fuerza chita, aguanta, po focuseda, ángel está mucho Aguanta, ángel está, ántel se aploma, ántel se aploma Ántel se aploma, ántel se aploma, sí señor Ántel está, ántel, 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 ántel sí señor ¡Ahí está el sol de la frente hacia el cielo! ¡Aquí viene Llamerito! ¡Verdugo! ¡Agua que cachó los puertas! ¡Sí, señor! ¡Ahí está Llamerito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Viste Santísima! ¡Se llama Verdugo! ¡Aquí está el aguaje! ¡Sí, señor! ¡Aquí está el aguaje! ¡Sí, señor! ¡Aquí está el aguaje! ¡Ahí está el aguaje! ¡Sí, señor! ¡Aquí está el aguaje! ¡Aquí está el aguaje! ¡Aquí está el aguaje! ¡Se fue! ¡Se fue el chaleco! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, pelado! ¡Córrele porque se los traiga! ¡Córrele! ¡Aquí está! ¡Aquí está el aguaje! 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 ¡Aquí está